A donde quiera que voy, me acuerdo de ti A donde quiera que estoy, te estoy mirando El viento me trae tu voz No hay música, Dios cayó Que no me deje llorar Que tierra pensando está Que estrellas te alumbra Tu camino, bueno o malo Que boca borrando está Los besos que yo te di Corazancito tirano A donde quiera que voy, me acuerdo de ti Mi alma se muere por ir Corazancito a tu alma El sol sin luz nunca es sol El mar sin agua no es más Y yo sin ti no soy nada Que tierra pisando está Que estrellas te alumbrarán Tu camino, bueno o malo Que boca borrando está Y los besos que yo te di Corazancito tirano Quedó compañeras Corazancito tirano Para usted